... Máxima precaución en la concentración de la selección francesa... ...que se ha ejercitado aquí en el estadio del Al-Sat... ...con cinco ausencias. Los dos últimos, víctimas también de este virus... ...que está haciendo estragos en el equipo de Didier de Sam... ...son Conaté y Varane, además sigue aislado Coman... ...y tampoco han entrenado Teo por problemas en la rodilla... ...y Chouameni, que arrastra unas molestias en la cadera... ...del partido de semifinales. Mañana volverán al trabajo, veremos si están todos... ...hoy se han unido ya Upamecano y Rabiot... ...que han entrenado con normalidad con el resto de los futbolistas franceses... ...pero siguen en alerta máxima aquí en la concentración de Francia... ...esperando que no haya más víctimas de este virus... ...y puedan estar todos disponibles para final del domingo. Gracias. 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 Gracias.